A nivel nacional, Veracruz es de los principales estados donde se realizan malas prácticas previo y durante la jornada electoral. Por tal situación, el presidente y coordinador nacional de los consejeros electorales, Gabriel Cid Mercado, llamó a los partidos políticos a conducirse apegados a la ley durante las elecciones del domingo, ya que cada vez incrementan sus malas prácticas para hacerse de votos. De igual modo, los invitó a respetar los resultados de la jornada electoral del próximo domingo. Les voy a decir una trampa que ustedes las van a ver cuando anden ahí las votaciones. Todos los partidos llegan y mandan a la gente a votar y dejan el carro con todos los logotipos en la puerta de la casilla. ¿Para qué? Para que esos indecisos que llegan de última hora a la votación puedan tener una decisión, otra trampa, empezarle a poner a la mampara el nombre del candidato o el nombre del partido, para que el indeciso que llegó y no sabe, voltee a ver y ese es el último y ahí lo pone en la boleta. En conferencia de prensa en Jalapa, el empresario avalado incluso por la Organización de las Naciones Unidas como observador electoral internacional, llamó a la FEPADE a que deje de ser complaciente y simuladora y que actúe sancionando a los partidos y candidatos que violenten la ley electoral, toda vez que ellos, como observadores, no solo documentan las irregularidades, sino que también presentan la denuncia y les dan seguimiento sin que haya resultados. Los actos de corrupción ya deben de ser penados. Se lo digo desde aquí y este es un mensaje para la FEPADE. La FEPADE debe de actuar ya, para lo que fue creada, que no simplemente sea contemplativa, que verdaderamente haga el trabajo para lo que fue creada la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y que ejecute como debe de ser. Para esta jornada electoral tienen 300 observadores acreditados ante el Instituto Nacional Electoral tan solo para la elección de Veracruz. Erika Trujillo, RTV Más Noticias.